Para resolver este tipo de operaciones, primero se resuelven los que tienen exponente, o sea, esto y esto. Así que, esto significa que el número 2 vamos a multiplicarlo por sí mismo 5 veces. Así que, acá lo vamos a escribir así 5 veces para multiplicar. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, y 16 por 2, 32. Ahora, esto significa que 2 vamos a multiplicar por sí mismo 4 veces, o sea, 4 nomás. 2 por 2, 4, por 2, 8, y por 2, 16. Ahora multiplicamos los que quedaron, 32 por 16 primero, que da 512, y ahora por el 9 que estaba arriba, 4608. Respuesta